Cuando era un chiquillo de alegría Jogando a la guerra noche y día Saltando una verja verte a ti Y así en tus ojos algo nuevo descubrir Las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste yo no sé ¿Por qué la ventana es más grande sin tu amor? El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás Lo sabes mi amor Que en noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre sabrás De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima hay Querida, querida Vida mía Reflejo de luna Que reía Si amar es cerrado Culpa mía Te amé En el fondo Que es la vida No lo sé El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás Lo sabes mi amor Que en noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar Lágrima clara De primavera El gato que está En la oscuridad Sabe que en mi alma Una lágrima hay El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar Lágrima clara De primavera El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar Lágrima clara Lágrima clara De primavera Lágrima clara